Hace poco hubo también un hecho lamentable en Toluca. Sí, de un incendio provocado. Causó la muerte de varias personas, incluso de menores de edad. Pues ya están todos detenidos. ¿Y saben que cuando los fueron a detener, a los responsables, ofrecieron dinero, un millón de pesos? Y son otros tiempos. Ya están detenidos. O sea, aún con todo esto. También lo digo para que no se esté pensando de que es igual. Que van a cometer rechorías y no va a pasar nada. ¿Cómo los delincuentes de cuello blanco hacían jugosos negocios al amparo del poder y ni siquiera perdían su respetabilidad? No. Ni delincuencia organizada, ni delincuencia de cuello blanco. Cero corrupción, cero impunidad. No sé si van a traer el caso. Si el gobierno de Jalisco lo solicita. No sabemos todavía. Ellos van a resolverlo. Yo creo que el gobernador que está viendo esto va a tomar una decisión. Nosotros ayudamos, cooperamos. Siempre. Y no es un asunto de que se trate, que no es el caso, de un delito del fuero común. No. O sea, sea del fuero que sea. Fuero común, fuero federal. Todo tiene que ver con la seguridad del pueblo.